Se está grabando, se está grabando, se está grabando ¿Dónde está mi gente hermosísima de YouTube? Gente que se divierte, gente que se entretiene Claro que sí, sí que sí ¿Cómo están mi gente? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy bien ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien, crack Hoy estoy bien peinado Pero con barros Pero me tengo que hacer cortar cabello Me tengo que hacer cortar cabello Pero, pero no voy a eso Vamos al caso, al caso Espero que el día de hoy me acompañes a este vlogazo Porque hay una guerra tremenda La mentira, hay una guerra de banda Pues, vamos a ir a eso Vamos a ir a ver la guerra de banda Estaba corriendo, estaba corriendo ¿Por qué? Porque la banda se va a hacer Bueno, la batalla o la guerra de bandas Se va a hacer cerca de mi casa Por eso he corrido Estoy cansado Se ve grande, ¿no? Bueno, vamos, 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 vamos yendo Y pues, sigamos con esto Bueno, ya estoy cerca Estoy muy cansado Porque he corrido No sé por qué he corrido Porque creo que ya iba a comenzar Pero ya, ya he llegado al lugar Enseguida les muestro Ya estamos aquí En la zona Bautista Saavedra Que queda cerca de mi casa Estamos ahorita en la cancha Bautista Saavedra Se sigue cansado Creo que la gente se ha reunido Mucha gente Se ha reunido mucha gente Ahí está la cancha Poco a poco Se va llenando la gente No me van a ver a mí En un largo tiempo Porque les voy a mostrar La banda de hierro Por favor, vamos a pedir ¿Cuál es el ingeniero? Alex Por favor, pasar acá La cancha 4 de octubre La unión que tiene 4 de octubre Ahora está Y dirigido por Mis profesores Los niños Rindiendo ganas También a nuestros Obtando de esta agilidad Los sentidos presentes Para tener Pasiones de conocimiento Correspondientes Haciendo ganas Esa jeder De la ig posición Vamos a pedir ¿Qué edad de aquí? La unión Haciendo ganas Después de esa es enlace Nos dice La mejor Trabajandoca Minas Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Viva Olivia! ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 Vamos al Distrito 14, a la cabeza de nuestro hermano, el alcalde, el hermano Iberén Quispe. Empezamos con la participación. ¡Gracias! 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 El profesor Rubén Sivo. ¡Fu ch Frozen Oslo! También a la cabeza del Instituto, el profesor Edwin Gregory Murga Mamani. Conformado con su Consejo Educativo Social Comunitario, a la cabeza del señor José Luis Loeb como presidente, el señor Mario Pat seinen pamięta, ¡Gracias! 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 Pero ahora sí, la participación de la siguiente guía negativa, Bautista Saludas. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!